¿Sabías que a los creepers de Minecraft les da bastante miedo los gatos y los acerotes de Minecraft? Para que lo veas, voy a espelumear aquí un creeper, nuestro amigo creeper, y va a salir corriendo detrás del gato, bueno, delante del gato. Esto pasa con acerotes, con gatos y con cada tipo de animal de la familia de los felinos. No sé qué trauma tendrán. Vamos, que pueden explotar y cargárselos, pero bueno, le tienen miedo a los gatos.